Vaya, Carolina, ¿cómo tú por aquí? Pues ya ves, he aceptado el reto. Ah, sí, ¿eh? Muy chulita te veo. O sea, ¿tú te ves capaz de superarme a mí como la que tiene el piso más sostenible energéticamente de esta ciudad? Perfectamente. Me veo bastante preparada. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Sí. Para ayudar al planeta y además para ganarte a ti en la gran gincana final. Uy, no sé yo. Yo sé mucho, ¿eh? ¿Sí? Verás, a mí me van a preguntar sobre cocina y parte del comedor. ¿Y a ti? A mí por el baño, el dormitorio y parte del salón. Demasiada información para ti sola, creo yo, ¿eh, Carol? Yo me veo bastante preparada, ¿eh? Mira, que gane la mejor. Suerte con esto, amiga.